les traigo este tutorial que me encantó como quedó para estos días festivos en los que ya estamos espero que les guste chicas y pues muchísimas gracias por ver por su apoyo y las dejo con el vídeo ok chicas bueno voy a comenzar a poner una prebase en mi todo el párpado después voy a tomar esta paleta de Wet n Wild que es la mate y si es que la puedo abrir ok voy a tomar el tono durazno que es este y lo voy a aplicar en lo que es la cuenca o el pliegue de tu ojo así así más o menos y ya está después voy a tomar una brochita y voy a colocar el tono color piel en el hueso de la ceja así ok después con una brocha tipo lápiz o la que ustedes tengan voy a tomar el color café oscurito y lo voy a aplicar en la esquina exterior de mi ojo más o menos así no se preocupen que no quede perfecto porque vamos a difuminar lo único que quiero es que el color quede bien ahora sí con una brocha para difuminar difuminamos el tono difuminamos y difuminamos hasta que ustedes estén contentas con lo que tienen y bueno más o menos así y ahora voy a tomar una brochita chiquita bueno con esa brocha voy a tomar el tono café oscurito y lo voy a poner también aquí abajo así ok y voy a tomar este es un iluminador de The Balm se llama Mer Iluminizer este me llegó es una muestra chiquitita me llegó en la cajita de Birchbox y bueno voy a tomar ese pueden tomar un un iluminador que ustedes tengan y yo lo voy a aplicar en el área interna de mi ojo así ok ahora voy a tomar una brochita para aplicar sombra y voy a tomar este tono como doradito este de aquí que tiene un poco de brillitos dorados y este lo voy a aplicar en lo que es la almendra del ojo ok tomé esta sombra con brillito porque eso es lo que ando buscando una sombra que brille para darle un un poco de de brillito a este look ok más o menos así es como queda claro que si ustedes quieren poner glitter dorado lo pueden hacer pero yo en esta ocasión voy a poner un poco de de delineador con glitter por eso yo no quise poner glitter en la sombra y es este es un delineador líquido de la marca Santy y es un como tono entre negro con dorado y este lo voy a aplicar como delineador así así y bueno y bueno ahí es donde yo le puse el toque de brillito como pueden ver y bueno ahora voy a delinear el área de aquí con un lápiz negro así ok y ya nada más queda poner tu máscara de pestañas favoritas también pueden colocar pestañas postizas yo voy a utilizar estas dos esta que es de IM y esta que es de Avon y ahorita regreso ok chicas bueno pues así queda el look final como pueden ver es bastante sencillo a mi me gustó como quedó la verdad me encantó yo creo que este es el look que voy a usar yo para navidad este me gustó mucho como les digo ustedes lo pueden pues cambiar como ustedes gusten le pueden poner glitter en vez de encima de la sombra y en vez del delineador con glitter pues el delineador negro pero bueno así quedó espero que les haya gustado y en los labios traigo este de Wet n Wild que es el Spylar Red 911D este rojo y encima le puse este gloss de Avon que es el Reviving Red y bueno estos dos espero que les haya gustado mucho chicas les mando muchos muchos besos y muchísimas gracias por ver por suscribirse y por sus lindos y hermosos comentarios que siempre ustedes mis amigas me dejan ok las quiero muchísimo y muchísimas gracias por ver el video las quiero muchas chicas bye bye